Carmen Borrego lleva mucho tiempo trabajando en los medios de comunicación, pero gran parte de su trayectoria la ha desarrollado detrás de las cámaras. Algunos periodistas aseguran que la hija pequeña de María Teresa Campos tiene una vida plagada de secretos, de ahí que quisiera conservar su anonimato. Uno de sus grandes traumas personales es el proceso de divorcio que sufrió en 1996. Carmen Borrego, hermana de Terelu Campos y tía de Alejandra Rubio, mantuvo un tormentoso matrimonio con Francisco Almoguera, padre de sus dos hijos. Según ha salido publicado, tuvieron muchos problemas cuando decidieron separarse porque ambos querían la custodia de los niños. Se llaman Carmen Rosa y José María, y ninguno de ellos quiere llamar la atención de la prensa del corazón. Carmen Rosa posó en la portada de una revista al lado de su madre, y en una ocasión apareció en el plató del DILAX. Sin embargo, su hermano José María es mucho más discreto, y mucha poca gente desconocía de su existencia hasta que Terelu ha hablado de él. La colaboradora de Viva la Vida asegura que su sobrino es guapísimo y que disfrutan de una relación estupenda. Emma García, presentadora de Viva la Vida, desveló que el joven trabaja en Telecinco, pero que nunca ha querido aparecer en ningún programa. Los espectadores se han quedado muy sorprendidos al conocer este dato, pues no pensaban que el hijo de Borrego fuera tan misterioso. Carmen, actual colaboradora de Sálvame, exige que nadie hable de su familia y amenaza con demandar. El tertuliano Kiko Matamoros tiene mucha información sobre la familia Campos, y defiende que la prensa puede hacerse eco de los secretos de Borrego. Ella ha posado junto a su hija Carmen Rosa y ha hablado de su tormentoso divorcio, así que los medios también pueden hacerlo. No obstante, son pocos los que se atreven a hablar alto y claro sobre las sombras del mediático clan. Carmen Borrego llora, acusada de abandono de hogar. Borrego perdió la custodia de sus hijos, Carmen Rosa y José María, y jamás ha querido hablar de este tema en los medios de comunicación. Algunos periodistas aseguran que tuvo muchos problemas legales con su ex marido Francisco Almoguera. Según publicó el programa Sálvame, la hermana de Terelu Campos fue acusada de abandono del hogar, por eso perdió a sus niños. Carmen Rosa ha recibido ofertas muy suculentas para hablar en un plato de televisión, pero solamente aceptó ir a Telecinco en una ocasión. Lo hizo para apoyar a su madre durante una de las entrevistas más complicadas de su trayectoria mediática. Sin embargo, José María Almoguera jamás ha aceptado salir a la luz y disfrutar de la vida pública. El joven disfruta de un trato muy estrecho con su abuela María Teresa Campos, de hecho todo el mundo sospecha que trabaja gracias a ella. Recordemos que la presentadora fue coronada reina de la televisión, y que antes tenía bastante poder dentro del medio. No sería de extrañar que le consiguiera un empleo en Mediaset para asegurar su futuro profesional. José María Almoguera tiembla, pruebas contundentes. José María tuvo que vivir lejos de su madre, Carmen Borrego, durante bastantes años. La colaboradora de Sálvame luchó hasta conseguir la custodia compartida. Sin embargo, los expertos en el tema aseguran que en todo esto hay algo que no se está contando. No es habitual que se queden con el padre ni en 1996 ni en 2020. La jueza se tuvo que basar en las pruebas. Yo creo que para quitarle la guarda y custodia a la madre las pruebas tienen que ser contundentes, declara al respecto la abogada Yolanda Gil. La hermana de Terelu cada vez tiene más enemigos, y no sería de extrañar que alguien terminara sacando a la luz todas sus vergüenzas. No obstante, todo hace pensar que ella jamás entrará a confirmar ni desmentir ninguna noticia relacionada con este tema. No obstante, todo hace pensarnt chroma y cic 3.8 no cuba, la hermana de Terelu cada vez tiene